Hola, te hablas Desmond Santiago. Estoy súper emocionado que te hayas puesto en contacto conmigo. ¿Qué puedes esperar ver? Pues mira, vamos a entretenerte. No solamente vamos a entretenerte, sino que vamos a educarte. ¿De qué manera? Vamos a presentar programas de entrenamiento. No solamente programas de entrenamiento, sino ejercicio. Vamos a estar hablando de regresiones para aquellas personas que son principiantes. Vamos a estar hablando de progresiones para aquellas personas que son avanzadas. Y por el mismo medio, para el que es intermedio, también tu programa para ti. Vamos a estar entrevistando muchas de las personas con quien trabajó, ya sea los atletas, personas comunes y corrientes, igual que tú, para que puedas conocer un poquito más. Quizás te puedas identificar con ellos, puedas verlos entrenando en real time, sí, en real time y hacerle preguntas para que puedas conocer más de su video y lo que hacen a diario para mantenerse saludable. Vamos a estar hablando de tips, tips de nutrición, de ejercicios, cositas que puedas añadir a tu diario, a tu programa de entrenamiento para que tu vida sea más saludable. No solamente más saludable, sino te veas mejor y te puedas mover mejor. Así que, check it out. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!